Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por y besarte, dormirme en tu boca, me muero por y decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Y se equivoca. Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta. Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay como me haces falta. Me muero por y besarte, dormirme en tu boca, me muero por y decirte que el mundo se equivoca. Que se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca. Me muero por y decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Que se equivoca. Me muero por y decirte que el mundo se equivoca. Estaba con un spirito. Oslo, losloves.